Hola, muy buenas noches o muy buenos días, depende del lugar donde nos vean. En este momento les vengo a hablar del cultivo de cacao, soy estudiante de la carrera de agronomía. Este tema es pertinente a la clase de cultivo industriales, impartido por el docente Luis Alejandro Escobar, el ingeniero Luis Alejandro Escobar. Bueno, actividades de poscosecha. Es la actividad que se realiza entre la cosecha hasta el momento del secado del grano, ya sea por una forma artesanal o industrial, que se ha secado o fermentado. Las actividades que se realizan son la cosecha, el transporte de la bellota, la clasificación, el partido y la extracción de la almendra. La cosecha. La cosecha consiste en hacer un corte en el pedúnculo unido al fruto con el árbol. Estas se cortan utilizando tijeras de podar, navaja o cuchilla curva. Las mazorcas que están ubicadas en ramas más altas se debe utilizar la pica o media luna. Otro objeto como el machete puede dañar la mazorca o el cojinete floral, que si bien es cierto, si nosotros, por ejemplo, venimos y dañamos el cojinete floral, provocaríamos un grave daño a lo que es la planta porque de ahí es donde posiblemente y donde nuevamente se formarán nuevas flores. Por ejemplo, aquí podemos observar lo que es la cosecha por una manera, con una tijera de podar o tijera de mano. Al igual que acá, una cuchilla curva y aquí podemos ver los cortes ligeros que se le hicieron al pedúnculo. Nunca hacer, nunca cortar un cacao torciéndolo. ¿Por qué? Porque le va a causar un daño muy grave al cojinete floral, como ya se los mencioné, que afectará a la nueva generación de flores. Clasificación de mazorca. La clasificación de mazorca se hace antes o durante el partido. Es importante separar las sanas de las enfermas, con daños de insectos o animales. La mazorca madura y pintada que estén sanas se colocan junto a un solo grupo. Y la mazorca sobre madura y enferma y dañada por enfermedades y plagas se colocan juntas en otro grupo. Algunas de las plagas que mayormente afecta es la ardilla y el carpintero. Los granos, los granos de mazorca, maduras y pintadas se fermentan junto para obtener cacao de la mejor calidad, cacao A. Por ejemplo, aquí podemos observar en el lado A, podemos observar lo que son frutas dañadas o sea por plagas. Y acá a su otro extremo, frutas sanas, que serán de cacao de calidad A. El partido. El partido consiste en utilizar una herramienta para partir la mazorca, sea con machete. Sin embargo, es una herramienta que debe tener mucho cuidado y agilidad para no dañarse, dañar el cacao o poder soportarse. También se utiliza machete incrustado por la parte afilada a un trozo de madera, como lo podemos observar en la imagen C. Aquí podemos observar ya un trozo o un aro de metal. Y aquí es cuando están partiendo con el machete. Que si bien es cierto, al utilizar el machete puede causar algún daño a lo que es el grano y bajaría su calidad. Por ende, es más recomendable utilizar el C. Extracción del grano. Una vez partida la mazorca, se recomienda que los operadores usen guantes de bule durante el procedimiento para evitar daño en los dedos de la mano. Y facilita el deslizamiento de los dedos a lo largo de la tripa o placenta para extraer los granos. Aquí podemos observar donde esta persona tiene colocados los guantes y está extrayendo lo que son los granos de cacao. Los granos deben de depositarse en un recipiente limpio que pueda ser de madera, juguetas, plástico o saco con forro de plástico. Nunca utilizar un recipiente de hierro. Aquí podemos observar lo que es otra extracción. Si podemos observar el personaje aquí, tiene botas, guantes. En esta otra imagen, ahí podemos observar el overall. Cabe recalcar que en estas actividades donde mayor higiene debe haber. Para evitar cualquier proliferación de algún hongo o bacteria o cualquier otra enfermedad. Y bueno, aquí en esta otra imagen podemos ver lo que son las clases o la calidad del cacao ya extraído. Por ejemplo, acá en inciso A o la parte donde sale esta cubeta amarilla es donde hay granos mezclados entre granos dañados y sanos. O extraído de una mazorca con alguna causa de algún daño mecánico, ya sea por plaga. El B es un balde donde está el grano amarillo que posiblemente haya sido cosechado una mazorca o una bellota en etapa de maduración temprana. Y aquí en el B ya podemos observar, el C, perdón, podemos observar lo que ya es un grano de calidad con distinción de musílago o en baba, más que todo. Beneficiado para obtener el cacao fino y de aroma. El beneficiado del cacao es un proceso que consiste en tres etapas. La fermentación, coma el secado y la acondicionación del grano. Durante el proceso de generación de los precursores químicos, estos son los indispensables para obtener el cacao fino y de aroma. Al hacer este proceso, el grano tendrá cualidades propias bien definidas. Por ende, la fermentación es la clave de la obtención de un cacao fino y de aroma. Bueno, la fermentación. La fermentación se define como el proceso en el cual se llevan los granos al cajón, dejando libre solo un espacio de 5 a 10 centímetros en la parte superior del cajón, para cubrirlo con hojas de plátano. He recomendado fermentar el cacao híbrido trinitario separado del forastero, porque el trinitario fermenta más rápido, en general, se tarda cinco días, mientras que el indio melonado amarillo, como lo conocemos, o forastero, puede tardar hasta dos días más. Por ejemplo, cuando se haga, como observación, cuando se haga una actividad de cosecha, se debe, aún en la cosecha, se debe separar los tipos de cacao según el genotipo. Se debe hacer el primer volteo a las 24 horas después de que se inició el proceso de fermentación, y continuamente se está realizando esta actividad hasta el final de la fermentación. Este proceso se hace con el fin de que entre oxígeno y la temperatura no vaya a disminuir, porque si disminuye, se estropea lo que es el proceso. Y por ende, esta actividad se hace para que lo que es la masa contenida en cajón sea aireada. La masa del cacao debe alcanzar una temperatura mayor a los 45 grados centígrados a partir del tercer día, y aumentará hasta 50% a más en los días posteriores, según el ingeniero Dubón. Bueno, como podemos observar aquí donde está lo que es la caja, ya había depositado lo que es el cacao, y lo que se siguió a hacer fue tapar lo que es la hoja con lo que es el banano, la hoja del banano. Acá podemos observar lo que son las cajas en forma de escalera, donde se les facilita lo que es el que va a mover, lo que es el grano, para cuando se haga la remoción a las 24 horas, continuamente vaya bajando, 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 hasta llegar al último día, que será en los últimos cajones. Verificación de la fermentación. A partir del cuarto día, al momento de hacer el volteo, se hace en pruebas de corte, donde se toma unas nueve muestras de varios puntos de la masa del cacao, de las cuales se selecciona cinco para verificar grados de fermentación logrados. Si los resultados reflejan un 70 a 75% de fermentación, se debe dejar unas horas más lo que es el grano. Posteriormente, dejar el reposo en la bandeja de secado seis a ocho horas, removiéndolo cada media hora sin exponerlo al sol. Bueno, el secado. El secado consiste en iniciar después de la fermentación lo que conlleva la separación de lo que es el grano extendido en el piso, usando tendales, camillas y esteras o tarimas para el secado. También se puede construir las instalaciones tipo elba con gavetas de madera corrediza, de las cuales se facilita para lo que es el almacenamiento ante una lluvia y no nos estropee el proceso. Como los pasos a seguir del secado serían, el primer día se seca en las primeras dos horas de la mañana, solo dos horas nada más, para ir fomentando lo que es el secado con el sol. El segundo día se saca durante cuatro horas. Ya el tercer día serían seis horas al sol y el cuarto día en adelante, ocho días al sol, removiéndolo 30 minutos hasta el día tres y a partir del día cuatro por una hora hasta lograr que el contenido del grano tenga una humedad de 6.5 a 7%. Si no se seca suficientemente el grano se llena de humo y si se seca más del 6% se vuelve quebrajizo. Entonces una vez que prosigamos a hacer el secado, tenemos que consultarle a la persona que los va a comprar el grano para ver cuáles son sus demandas. Bueno, aquí podemos observar en esta imagen este instrumento tipo elba para el secado. Y acá una forma más artesanal, lo que es un recipiente donde se va a secar, pero de tipo madera. En este momento aquí podemos observar lo que en esta imagen podemos observar lo que es el instrumento medidor de humedad digital. Ya aquí podemos observar lo que es el instrumento de secado especial que podemos tener. Si en un dado caso no hace sol, pues debemos hacer el secado de forma mecánica. Limpieza y depuración del grano. Bueno, la limpieza consiste en que una vez secó el grano selecciona o se quita lo que son o aquellas impurezas de las cuales no nos conviene porque no son de buena calidad. Por ejemplo, aquí podemos observarlo estas personas que están extrayendo aquellas semillas o granos malos. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar lo que es un grano defectuoso en el cual las personas que están ahí presentes ya hicieron previamente esta selección. En el inciso B podemos observar lo que son granos con daño por insectos al igual que en el C pues ya es un daño por moho y aquí mayormente los granos germinados y granos aplanados son los que las personas las extraen para no llevar estos granos defectuosos. Y bueno, aquí podemos observar lo que es la bibliografía y bueno, espero que sea de su agrado lo que es esta exposición y sea de mucho provecho.